Con el objetivo de identificar colaborativamente las características futuras en la docencia de pre y posgrado en la Universidad de La Serena, como uno de los ejes fundamentales para promover y desarrollar la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se llevó a cabo el taller Grandes Ideas. Pensemos juntos la docencia de excelencia en la Universidad de La Serena del siglo XXI. El taller se marcó en el proceso de Nueva Calidad ULS. Nos encontramos hoy día muy complacidos porque estamos en una actividad de taller acompañados de un profesional que nos está colaborando para responder a un hito fundamental del plan de fortalecimiento y que radica en poder establecer los lineamientos hacia un marco de calidad referido a la docencia tanto de pre como posgrado. Para este trabajo contamos con la presencia de representantes de los funcionarios académicos, funcionarios no académicos, algunos estudiantes que nos acompañan a quienes agradecemos la presencia porque justamente ellos están en un periodo de vacaciones en este momento. Así es que complacidos necesitamos llegar a algunos acuerdos, a establecer lineamientos y que de todas maneras nos van a servir muchísimo a estos procesos para complementar y fortalecer la calidad de lo que es la docencia universitaria y como les señalaba tanto para el pre como en el posgrado. En la actualidad necesitamos definir, hacer lineamientos importantes, focalizarnos hacia las problemáticas actuales en lo que es la docencia y creo que este taller nos permitirá focalizarnos en esta materia y espero que los resultados que se obtengan sean adecuados para fortalecer nuestro modelo educativo. Bueno, la docencia es uno de los pilares de la universidad digamos y también es una de las cosas difíciles de abordar y por lo tanto un taller o muchos talleres en esta dirección son bienvenidos con el fin de ir mejorando cada vez este esta área del conocimiento o esta área que tiene la universidad como área de trabajo. En el marco de la gestión integral de la calidad esta instancia es muy relevante ya que nos permite reflexionar y aunar pequeños avances y acuerdos respecto a lo que es la calidad en la docencia por lo tanto en esta instancia es muy importante la participación de cada uno de ustedes como comunidad universitaria y seguir avanzando en lo que será la gestión integral de la calidad a nivel institucional. Gracias. 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 Gracias.